¡Hola, hola! ¡Bienvenido otra vez! Frena todo lo que estás haciendo y prepárate un delicioso café o tu bebida favorita, y vamos a escuchar juntos esta fantástica historia. Eso sí, ya sabes, cuidado con los spoilers. La historia comienza con Daewon, un chico que sueña con ser actor. Y un día, en lugar de asistir a sus clases en la universidad, comienza a grabar una escena de lucha con sus compañeros de actuación, solo para subirlo al internet y que algún productor lo contrate por su talento. De pronto, recibe una llamada de su compañera de teatro, In, quien le indica que está en el edificio donde él estudia. Asombrado, se despide de sus compañeros, sube a su motocicleta y maneja lo más rápido que puede hasta la facultad para encontrarse con ella. Luego, después de ver a In, Wong se dirige al salón de belleza para hacerse un tratamiento en su cabello, mientras que repasa un guión para su próxima audición. Mientras que tiene un paño en la cabeza, su abuelo lo sorprende, pues enteró de que se gastó el dinero de la matrícula en una motocicleta. Así que el abuelo se lo lleva en su auto junto a su tía, puesto que sus padres murieron cuando él era pequeño. En el camino, el señor lo amenaza con llevarlo al internado hasta que forje su carácter para que pueda volver a la universidad. Ante esta noticia, Wong le suplica que no lo interne, pues su audición es en un par de días. Por otro lado, muy lejos de la ciudad, bosque adentro, vemos a un monje contar la historia de tres diosas que cuidan al mundo. A su lado se encuentra Gumijo, un espíritu que es representado por un zorro de nueve colas, quien siempre obedece a las tres diosas y trabaja para ellas para resguardar el mundo. El monje explica que Gumijo está encerrada pues su belleza extravagante hipnotiza a todos los hombres. No obstante, eso cambia ese mismo día, pues Wong se escapa de su abuelo, se sube a un pequeño auto de carga que va camino al bosque y termina en el templo del monje sin querer. Preocupado, Wong intenta llamar a su abuelo para indicarle que está a salvo pero muy lejos de casa. Sin embargo, no hay buena señal y no puede comunicarse con su familia. Esa noche, bajo una fuerte tormenta, el chico atrae sin querer a Gumijo. La chica pasa al plano terrenal y con autoridad le ordena a Wong observar la pintura que tiene al frente para que le diga que ve. Este, muy asustado, le responde que hay una diosa y también un perro. El comentario le molesta un poco a Gumijo, sin embargo trata de mantener la calma y le aclara que no es un perro sino el espíritu de un zorro y que es ella. Tras esto, la misma le ordena que dibuje nueve colas en la pintura para liberarse. Cuando Wong termina de hacerlo, se asusta mucho y comienza a correr tratando de huir. Por el gran estruendo, el monje se dirige a ver la pintura y lamentablemente, al estar frente a ella, nota que el espíritu del zorro ha desaparecido, lo cual indica que ahora andará entre los humanos como lo hizo en el pasado. El protagonista se tropieza y cae cerca de una pequeña fuente de agua. Gumijo lo encuentra y se da cuenta de que no puede moverse, por lo que piensa que se va a morir. Tras esto, usa su poder, se acerca a la boca del chico y le sopla un aliento mágico que lo termina curando. Al amanecer, Wong se despierta sobre la rama de un árbol y lo primero que recuerda es que se golpeó muy fuerte la noche anterior, por lo que no entiende del todo por qué está a salvo. Todavía, sin bajar de la rama, Gumijo se acerca a él y éste queda impactado por su belleza. En eso, ella le pregunta si acaso la recuerda. Entonces, Wong comienza a hacer memoria y recuerda que ella es un espíritu. Por lo tanto, decide tocar su rostro para saber si está alucinando o no, pero al tocarla se da cuenta de que es real y es una persona tal y como él. Un minuto después, el chico toma su mano y empieza a caminar para devolverla al templo. No obstante, ella le indica que si regresan probablemente la encierren de nuevo, lo cual lo convence de apartarse y de tomar su propio camino. Pero cuando Wong se aleja, Gumijo piensa que no va a tardar en regresar a buscarla, pues un jabalí merodea por el bosque. Y tal como lo predijo, el joven ve al jabalí y sale corriendo hasta ella. Toma su mano y se van juntos hasta la autopista. Wong le explica que ella debe volver al templo mientras que él debe volver a la ciudad. Por un instante, solo, el chico piensa que logró persuadirla. Pero dos horas después, se da cuenta de que Gumijo lo estaba siguiendo. La chica le pide que le compre un poco de carne y este lo hace de manera inocente, sin pensar que al ser un espíritu de un zorro, tiene mucho apetito y los sentidos extremadamente desarrollados. Frente a la carne, Gumijo siente el impulso de comérsela cruda. Sin embargo, se dice a sí misma que debe comportarse como una humana y trata de mantener la calma. Diez minutos después, Wong le pregunta acerca de sus padres y ella le contesta que no existen. El joven piensa que también murieron, así que le pregunta qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, ella le explica que es un espíritu que tomó forma humana y ya. Y en la siguiente escena, Wong se va del restaurante pues no puede creer toda la carne que es capaz de comer la chica. Y para poder escabullirse, le indica que va al baño. Cinco minutos después, al ver que no regresa, Gumijo lo busca y se da cuenta de que no está. Enseguida huele el aroma del monje quien ha venido a buscarla a la ciudad, lo cual le impulsa a salir del lugar para que no la atrapen. Más tarde, Wong se sube a un autobús para volver a su casa, cierra los ojos y cuando los vuelve a abrir, se sorprende de tener a Gumijo otra vez a su lado. Con un poco de seriedad, toma su mano, baja del autobús y le indica que él tiene que volver a la ciudad, pero sin ella. Además, le pregunta que cómo supo en dónde estaba y ella le hace saber que por su olor lo puede encontrar en cualquier parte. Estando a la defensiva, Wong le aclara que él no cree en leyendas. Sin embargo, si su leyenda es cierta, significa que ella podría llevárselo al mundo espiritual. Ante esto, Gumijo le recuerda que le salvó la vida y que no debería pensar que quiere hacerle daño. Entonces el hombre se molesta y la trata mal para que no lo siga más, pero aún así, ella le promete encontrarlo y demostrarle que dice la verdad. De regreso a la universidad, Wong se lava la cara para tratar de despejar su mente. Luego toma un balón de baloncesto y ejecuta algunos tiros. A pesar de que está solo, siente la presencia de alguien más. Acto seguido, se dice a sí mismo que evite pensar en leyendas y cosas sin sentido. Pero por desgracia, la pelota rueda lejos de él y cuando va a buscarla, se devuelve sola. Se asusta y a continuación comienza a rodar solas todas las pelotas del lugar. ¿Quién será? Ya sabemos. Petrificado, Wong observa que la chica se acerca y le dice que esa noche es de luna llena y que cuando la luz se refleje en su cuerpo, le hará ver que las leyendas son ciertas. Y en efecto, las nubes desocultan la luna y aparece mágicamente las nueve colas en su cuerpo. Lo siguiente que hace es acercarse para quitarle el aliento que le había entregado. Le explica que pronto va a morir y se eleva para irse, así sin más. Sin embargo, su noble conciencia no le permite dejarlo moribundo, así que Gumijo se devuelve y le entrega el aliento resucitador una vez más. Cuando Wong reacciona, se asusta al verla y trata de esconderse, pero claramente no lo logra. Tras esto, el muchacho trata de escapar y se queda guindando de una cuerda que intentó usar para huir. Allí, su abuelo lo llama y el teléfono cae en manos de Gumijo, quien tiene una pequeña charla con él. A continuación, la joven se vuelve a elevar, baja a Wong de la cuerda y se van juntos a cenar. Durante la comida, él le indica que no tiene mucho dinero para alimentarla, insinuando amablemente que no quiere que lo acompañe cada día. En respuesta, la chica le recuerda que su aliento de vida está dentro de su cuerpo y esa es la razón por la que no lo puede abandonar. En otras palabras, le cuenta que él ahora le pertenece. Viendo que la chica no para de comer, Wong piensa que también se lo va a comer a él a la hora de dormir, por lo cual se pone un traje estilo armadura para que esto no ocurra. La protagonista lo ve y le recuerda que su aliento está dentro de él y que no lo ve como un platillo. Dicho esto, ella se acuesta y lo ignora por completo. Al día siguiente, Wong se dirige a la biblioteca para aprender todo lo que pueda acerca de su leyenda. Gumijo lo encuentra a la salida del edificio y nota la prisa que tiene el chico por preguntarle algo. Este la lleva a un lugar a solas y le exige que le diga si es cierto que ella es la misma de la pintura a la que le añadió las nueve colas. Gumijo expresa que su afirmación es cierta, pero le indica que ella ya se lo había dicho antes, por tanto no entiende su sorpresa. Un segundo después, el hombre se agarra al cabello y comienza a culparse de haber liberado a un espíritu tan poderoso. En eso, lo sorprenden dos compañeros de clases, quienes comienzan a molestarlos por estar solos en un salón. En fin, según las leyendas, Wong no puede contarle a nadie de la liberación del espíritu. Sin embargo, no puede evitar contarle a su mejor amigo quién es ella. Además, le expresa que se quedó sin dinero, pues no ha visto a su abuelo y la chica come demasiado. Para ayudarlo, su amigo le presta dinero y le promete que va a guardar su secreto. Sin embargo, con su sentido agudo del oído, la joven escucha toda esta conversación y termina mencionándole que le gusta el nombre que le puso enfrente de su amigo, el cual era Mijo como diminutivo de Gumijo, y más natural al oído de las personas. En medio de la charla, Wong recibe una llamada de un desconocido llamado Yo, quien le indica que le dejaron un paquete en su salón de clases. Yo le da ese mensaje solo para distraerlo, ya que su verdadera misión es hacerse amigo de Gumijo y devolverla al mundo espiritual, pues en el pasado él fue su maestro y gran amor. Mientras que Wong va en busca del supuesto paquete, Gumijo da un paseo por los alrededores de la universidad. En eso, la espada de Yo comienza a vibrar señalando la existencia de Gumijo. Allí, Yo comienza a recordar cuando apuñaló a la chica en el pasado, lo cual lo deja muy confundido ya que él la había vencido porque ella se lo pidió y no entiende cómo pasó al mundo humano una vez más. Incluso, lo que más le sorprende es que haya tomado la misma apariencia física que tenía antes. Posteriormente, Wong y Gumijo van a cenar juntos. Él le da a probar cerveza y a ella le gusta tanto que se emborracha junto a él. Tras esto, a la joven se le ocurre preguntarle por qué le molesta su compañía, a lo que el protagonista le aclara que solo siente miedo de las leyendas. Pero ahora que la está conociendo puede ver que es una buena persona y que además ha cumplido su palabra de no hacerle daño mientras duerme. Ey, antes de continuar me gustaría sugerirte que actives las notificaciones si ya estás suscrito y que por favor déjame un like y un comentario, me ayudarías bastante. Ahora sí, continúo. Tiempo después, Wong se enamora de Gumijo y se hacen hasta novios, así que el chico le regala un ramo de flores. De pronto aparece su abuelo y lo sorprende en ese romántico momento, por lo que le exige que se aleje de ella y le prohíbe que sean novios. En respuesta, el muchacho le explica que él estaba herido y ella lo ayudó, lo que significa que es una buena mujer. Sin embargo, su abuelo no le importa y le ordena nuevamente que termine con ella y ya. A lo lejos, cuando Gumijo escucha las palabras del abuelo, siente un fuerte dolor en el pecho, pero está sola en su habitación. Con prisa, Wong vuelve al lado de la chica y observa que está tendida en el suelo. Por ello, le pregunta qué ocurre. No obstante, al muchacho no le da tiempo de escucharla, pues su abuelo finge un ataque para que se separen. Entonces elige llevárselo a él al hospital mientras que su novia sí estaba mal de verdad. Pero qué señor tan manipulador y horrible. Todavía sola, la pobre de Gumijo trata de soportar el dolor, pero es tan fuerte que se revela que se está convirtiendo en humana. Tras esto, una de sus nueve colas desaparece y el dolor aumenta demasiado. Joe la tiene vigilada, por lo cual se da cuenta de cómo desapareció una de estas colas. El hombre lo llama la primera muerte y se lamenta de que poco a poco Gumijo pierda todas sus colas y se quede en la tierra. De camino al hospital, el abuelo de Wong le confiesa que está bien. Molesto, el muchacho se baja del auto y se va a toda velocidad para buscar a su novia. Y al encontrarla le pregunta si ya todo está bien, pues su semblante se ve mejor. Gumijo le oculta la verdad y le cuenta que sí se siente bien y que no era nada importante, pero sí lo era. Wong le cree y enseguida toma la decisión de pasar un par de días con su abuelo. A pesar de que le mintió, tal vez logre convencerlo de que él está haciendo lo correcto respecto a Gumijo. La protagonista corre a la puerta para decirle una última cosa y es que espera verlo pronto. Con eso, él duda si quedarse o irse. Sin embargo, luego de recibir una llamada, se despide nuevamente de Gumijo. Tres días después, In comienza a sospechar que algo anda mal con la tal Gumijo. Así que para averiguar qué ocurre, visita a los amigos de Wong y les pide que lleven a la chica al hospital al día siguiente. In les comenta que le harán algunos exámenes a su abuelo y que no es mala idea hacerle un examen de rutina a Gumijo también. No obstante, le pide a los chicos que no le digan nada a Wong. En otra escena, vemos a este último hablando por teléfono con Gumijo. Ella le pregunta que cómo se sentiría si luego de 100 días ella se aleja de él. En ese momento se nos revela que una vez que se cumplan 100 días con Wong, siendo el poseedor de su aliento, ella automáticamente pasará a ser humana por completo y el sacrificio que debe pagar es renunciar al amor de este. Además, le pide que le confiese si la va a extrañar. ¿Un poco confundido? El joven no sabe qué responder, se despide y le promete que pronto la va a llamar y ya. Al día siguiente, los compañeros de Wong llevan a Gumijo al hospital y a lo lejos, desde el segundo piso, In los observa pero espera el momento indicado para bajar a encontrarla. Y apenas los muchachos se van, ella baja y le indica a Gumijo que la siga, cosa que la joven acepta con una leve sospecha de que algo no está muy bien. En los pasillos del hospital, Gumijo no puede evitar comentar que Wong está cerca, pues puede percibir su olor. Ante esto, In expresa que es muy extraño que diga algo así. Aún así, le ordena que la siga, pues la engaña con la idea de que verá a Wong. Luego, la encierra en una habitación del hospital y la amenaza diciéndole que va a examinarla para ver si es una chica normal o si oculta algo. In camina por el pasillo para ir a buscar al doctor que la va a examinar, pero por suerte Gumijo logra escaparse. Fuera del hospital, la muchacha toma asiento y llama a Wong para saber en dónde está y en respuesta, este le indica que está un poco lejos. Sin embargo, apenas cuando oye que ella quiere escapar, se preocupa y se apresura en ir a buscarla. Así, mientras que espera en su asiento, los compañeros de Wong la encuentran y la invitan a comer algo de carne, cosa a la que esta no puede negarse. Estando en el restaurante, recibe una llamada del chico expresando que no la ve en el hospital. Tras eso, la chica la aclara que está con sus amigos y apenas termina de comer, les dice a los chicos que tiene que desaparecer, lo cual obviamente les parece raro. Y cuando Wong llega al lugar, sus amigos le indican lo que expresó la chica y él les reclama porque no la retuvieron. Ante esto, los jóvenes le indican que estaban confundidos, pues primero In les pide que la lleven al hospital y luego él les dice que no la dejen ir. De regreso a casa, Gumijo medita toda la situación, mientras que en otra escena Wong enfrenta a In pidiéndole una explicación de lo que sus amigos le contaron. In le habla acerca de que hay algo maligno en su novia, pero todavía no lo ha descubierto. Simplemente quería saber qué ocurría a través de un médico, pero la chica se escapó. Sola y muy triste, Gumijo llora porque no quiere dejar a su novio. Y tras esto, Wong la llama y le dice que pronto van a verse. Le confiesa que la extraña y que es importante para él, cosa que logra calmar las lágrimas de la chica. Terminada la llamada, Gumijo se arma de valor y decide ir tras In, la amiga de su novio, para darle un buen susto. Así que rápidamente, esta la encuentra en un estacionamiento quejándose de que no puede mover su auto. De pronto, el espíritu del zorro mueve un camión con su fuerza extraordinaria y asusta a la chica. Como puede, In entra a su auto y trata de arrancar, sin embargo, Gumijo aplica su fuerza a ese vehículo, lo cual le impide moverse. De un momento a otro mientras hace esto, Gumijo reflexiona y asume que está actuando mal, por lo tanto le ofrece una disculpa a la mujer y le hace saber que su poder no es para hacerle daño a la humanidad. A In le conmueve lo que dice, entonces se la lleva a otro lado para conversar con calma. Durante esta conversación, la muchacha se da cuenta de que Gumijo nunca ha herido a Wong. En eso, la protagonista le habla del aliento que está depositado en su novio, lo cual es una protección del más allá. Asombrada, la chica le pide que le des aliento a ella también, pero la joven le explica que hay un solo aliento en su poder. Lo siguiente que le revela a In es que en menos de 100 días se convertirá en humana totalmente, por lo tanto, no tiene que preocuparse de sus características espirituales. Y un minuto después, aparece Wong, quien toma la mano de su novia, la defiende y la saca de allí. Luego, furiosa, In lo llama y le comenta que ya sabe que su novia no es peligrosa. Cuando Wong regresa, In le habla sobre el aliento que lleva con él y con firmeza le reprocha que está utilizando a su novia por sus poderes, para ganarse el papel protagónico en las próximas películas. Todo un disparate. Tras esto, el muchacho se lleva a Gumijo a la cancha de la universidad. Y como las palabras de In le hacen eco, este le confiesa que en algún momento se le cruzó la idea de utilizarla, cosa que le causa vergüenza y le pide perdón. Más tarde, Gumijo acompaña a Wong a aprenderse algunas líneas de actuación, pues él hizo que ella comenzara a actuar. En eso, el hombre se distrae con la belleza de su novia y se empieza a equivocar. Ella se da cuenta y le indica que debe concentrarse un poco más, pero él se molesta y la deja sola. Un día después, durante los ensayos, Gumijo le enseña que ha estado practicando para las próximas grabaciones, por lo que él bromea un poco con ella. Luego, el chico se levanta para comprarle una bebida que le gusta, pero los dos muchachos se adelantan a ofrecerle algo de beber e invitarla a una fiesta en la casa del director. Sin embargo, ella solamente le presta atención a su novio y los chicos se quedan perplejos. En eso, Gumijo nota cómo la expresión de Wong cambia, así que enseguida le pregunta si le molestó que los chicos la invitaran a la fiesta. A pesar de que niega que está molesto, solo le recuerda que ella es demasiado linda y que algunos hombres no tendrán buenas intenciones con ella. Por eso, debe cuidarse. Posteriormente, Wong le invita a la fiesta y ella acepta, solo que le pide que se adelante pues tiene algunos pendientes que resolver. Mientras que el protagonista disfruta de la fiesta, Gumijo está en su cuarto y recibe una llamada de Joe, el maestro que está interesado en ella. Este maestro la lleva de compras, con la promesa de que después de allí irán a la fiesta. Una vez que terminan las compras, se les hace tarde y Wong se preocupa por ella al pensar que tal vez algo le pasó. Y cuando regresa a casa y ve que no está, intenta llamarla pero la señal no funciona. Ante esto, toma su abrigo para salir a buscarla, pero justo cuando se acerca a la puerta, la chica entra. Gumijo le explica que fue de compras con Joe y que se le hizo tarde. Luego le pregunta si se divirtió en la fiesta, a lo que Wong responde que sí, con ironía. A continuación, la mujer en su inocencia le cuenta lo cara que fue su ropa, por lo que él le pregunta que qué hizo para obtener un regalo tan costoso, pero rápidamente se da cuenta de que es una chica inocente y que no se imagina con qué intenciones Joe le compró toda esa ropa. Aún en esta conversación, Wong le manifiesta que está celoso, pero no logra que Gumijo entienda por completo lo que esto significa. Para que lo entienda, exagera y usa el siguiente ejemplo con ironía. El aliento que vive dentro de él le manda una señal cuando ella se encuentra con otro hombre, lo que le causa un dolor en el pecho, por lo que le pide que no vea más a ningún otro hombre, a excepción de él, para no sentir eso de nuevo. Dos días después, durante un rodaje, In y Gumijo se están maquillando en el camerino y a la chica del espíritu del zorro se le escapa decir que si algo le ocurre a Wong, eso podría afectarle. Y cuando In le pide detalles, la joven la deja sola sin imaginar que intentará poner sus palabras a prueba. Wong se confunde con el traje de In pensando que es el de Gumijo. Y cuando se acerca para traerle la bebida que le gusta, In voltea y le da un beso, lo que causa que la protagonista sienta verdaderamente un fuerte dolor en el pecho y se desmaye, así como la descripción de él de los celos. Todos la llevan a un cuarto a descansar mientras que deciden si llevarla a un hospital o no. De repente, Gumijo se levanta y con su poder apaga las luces de todo el sitio. Y cuando In trata de escapar de allí, el espíritu del zorro trata de matar a la chica. Sin embargo, Wong se atraviesa y recibe el golpe de una viga en lugar de In. Sin embargo, aún dominada por la ira, Gumijo aparta al muchacho de su camino y se dirige hacia In para matarla de verdad. Pero por suerte, el chico la abraza por la espalda y logra calmar al rabioso espíritu. Luego, a solas, muy conmovida, Gumijo se disculpa con Wong. Siente que las palabras de In acerca de que ella es un monstruo son ciertas. Además, le pide perdón porque puso su vida en peligro y el aliento que reposa en él se afectó un poco. El muchacho le dice que no hay manera de comprobar si eso es así y por ello, ella le extiende su mano para mostrarle el aliento, pero decide no hacerlo para que se recupere más rápido. En medio de la conversación, Gumijo se da cuenta de que perdió un anillo que Wong le dio. Mientras este sale a buscarlo, Jo entra al camerino. Viéndolo a los ojos, Gumijo se da cuenta de que su novio observó la parte más oscura de ella, toda su ira y parte de su poder y se siente muy mal con todo eso. Como respuesta, Jo le explica que desde el comienzo, Wong ha sabido quién es ella. Además, si sus sentimientos son sinceros, eso no será algo que los haga separarse. Cuando el maestro la deja sola, Wong se acerca y un poco celoso, le pone una cara seria. En eso, Jo aprovecha para comentarle que disfrute bien el tiempo, puesto que le queda muy poco junto a ella. De vuelta a casa, Wong espera que Gumijo llegue para preguntarle el por qué no lo esperó y qué significa realmente el asunto de los 100 días. Cuando la chica entra a casa, él le explica que no consiguió el anillo. Ante esto, ella le pide que no se preocupe, pues lo que realmente los une es el aliento y no ese anillo. Lo siguiente es que Gumijo expresa que quiere estudiar y prepararse para trabajar, puesto que desde que llegó al mundo humano, de nuevo lo único que ha hecho es seguir sus pasos. Sin embargo, debe prepararse para defenderse por sí misma y salir adelante. Enseguida, Wong nota que está un poco triste, así que le ofrece comida para tratar de animarla. Aún así, ella se niega y le aclara que de ahora en adelante, éstas se las va a arreglar para alimentarse y cuidarse sola. Así que por un momento, Wong se va a su habitación a pensar en las palabras de Gumijo. Sin poder entender, se acerca nuevamente a ella y le recuerda que lo ocurrido con In no fue su culpa. Por lo tanto, no entiende por qué rechaza su invitación a comer y mucho menos eso de que faltan pocos días para que se separen. Ante esto, Gumijo le expresa que ella es diferente y esa es la única razón por la que deben alejarse pasados los 100 días. Luego, Wong trata de mantener la calma, pero lo domina su rabia así que la termina dejando sola. Después, al anochecer, Joe comienza a meditar que pronto se acerca la segunda muerte de Gumijo. Otra de sus colas va a desaparecer y será más doloroso que la primera vez. Paciente espera a que esto ocurra para esperarla en el mundo espiritual, sin saber que ella elegirá quedarse en la tierra. Cuando le ocurre eso, Wong siente un fuerte dolor también en el pecho. Preocupado, se devuelve a la casa y cuida de ella. Cuando amanece, el protagonista le pregunta cómo se siente y ella le hace ver que todo está bien. La noche anterior lo pasó mal, pero se recupera rápido. Tras esto, le comenta que irá al set de grabación para terminar las escenas que se atrasaron por su culpa, lo cual hace que Wong se preocupe y quiera acompañarla, pero ella sale corriendo. Durante estas grabaciones, In felicita a Gumijo por su desempeño. Confundida, ella le pregunta que qué ocurre, pues lo último que ocurrió entre ellas fue catastrófico y no entiende por qué ahora está siendo tan amable. Con paciencia, In le aclara que aprendió la lección, no quiere morir y sabe bien que es muy poderosa como para arriesgarse nuevamente. Mucho tiempo después, Wong va caminando por la avenida y escucha un hombre que le llama la atención, Park. Se acerca para saber quién es la chica y la confunde con Gumijo. En la próxima escena, Wong confirma que sí es ella y que ésta se cambió el nombre a Park, un nombre común. No obstante, para él está bien que haya conseguido un nombre para continuar con su vida en la tierra. Y más adelante, en otra escena vemos a Joe almorzando con Gumijo. Él le ofrece elegir cualquier platillo, pero ella está desanimada, por lo que le comenta que le da igual. Por su parte, Wong decide visitar el lugar en donde ellos dos solían vivir. Y viendo cada cosa en su mismo lugar, se imagina que Gumijo no ha vuelto allí ni siquiera un par de horas. A pesar de que sinceramente le duele su partida, él mismo trata de convencerse de que ella tomó una buena decisión y que el destino finalmente los separó. Después del almuerzo, Joe lleva a Gumijo a probarse un vestido de novia para que se case con él. Joe le manifiesta que se ve preciosa y que su boda tradicional será la más linda de todos los tiempos. Esta historia está avanzando un poco rápido. En fin, luego de lo del vestido, Joe le da a elegir algunos anillos. Y ésta le aclara que si no le gusta alguno, con todo el gusto del mundo, puede mandarle a hacer uno especial y a su medida. Sin embargo, ella responde sin emoción que cualquier anillo está bien para ella. De regreso a la casa de Joe, este le muestra las invitaciones de la boda y le recuerda que puede invitar a quien quiera. Enseguida, Gumijo le cuenta que no tiene a nadie a quien invitar. Sin embargo, Joe le recuerda a Wong, por lo que ella se lo piensa y entonces acepta entregarle la invitación a él. Definitivamente no es humana. Enseguida, Joe le indica que dándole una invitación, los dos van a olvidarse más rápido y a superar el amor que alguna vez sintieron. Un minuto después, el hombre le comenta que en la noche tendrá su última muerte, o sea que perderá la cola que le queda y que será más doloroso todavía que todas las veces anteriores. Como él sabe que Gumijo no es capaz de entregar la carta de invitación, entonces agenda una cita con In para que sea ella quien le dé la noticia al chico. Al mismo tiempo, Gumijo y Wong se encuentran por casualidad en el parque, así que este aprovecha para preguntarle si vive como mitad humana al lado de Joe. La chica asiente con la cabeza y le comenta que es la mejor opción que tenía. Además, le recuerda que Joe es como ella, y por lo mismo nadie más la puede entender tanto como él. O al menos eso cree ella. Y a pesar de que Joe piensa que esta no tendría el valor para invitar a Wong a la boda, la muchacha mete su mano en el bolso y le entrega la hoja a él. Sin embargo, cuando este la lee, se da cuenta de que realmente es un cupón de maquillaje. Joe había intercambiado los papeles, entonces lo devuelve porque no lo necesita. Los dos hablan un rato más luego de esto y después cada quien toma su camino. Una hora después, In habla con sus compañeros y les muestra la invitación a la boda de Gumijo, lo que los deja a todos muy sorprendidos. Por otro lado, Wong comienza a seguir a Gumijo para esperar a que caiga la noche y bajo la luna llena poder descubrir cuántas colas le quedan. Así, en la cancha de la universidad, bajo la luna llena, Gumijo cierra sus ojos y le enseña que le queda una sola cola. Tras esto le confiesa que no le queda mucho para irse de su lado. Además, su deseo de convertirse en humana persiste y nadie va a detenerla. Luego Wong toma la mano de la chica y la pone en su pecho mientras le ruega que no se vaya. E insiste tanto que Gumijo le promete pensar en su petición. Después, de regreso a casa de Joe, la joven le cuenta lo ocurrido con Wong. El maestro le pide que no renuncie a su vida espiritual, pues no merece eso. Sin embargo, la chica le enseña un frasco con el aliento del espíritu del zorro. Le recuerda que eso ya no habita en ella y que está a un paso de cumplir su sueño de quedarse en la tierra y siente que las diosas están también de su lado. Al anochecer, el maestro visita a Wong y le enseña el frasco con el aliento del espíritu del zorro. El protagonista lo toma en sus manos y le pregunta que qué va a ocurrir, a lo que Joe le responde que no puede revelarle el secreto de Gumijo. Acto seguido, Wong absorbe el aliento de Gumijo y le promete esperar al día 100 para ver si logra quedarse con el amor de su novia. Tres días después, Joe lleva a la chica al aeropuerto para que se vaya de viaje. Sin embargo, cuando esperan la hora del vuelo, el maestro le confiesa que le dijo a Wong la verdad. Gumijo eligió quedarse en la tierra porque su deseo de ser humana es más grande que su amor por Joe, un ser espiritual, y Wong un ser mortal. De pronto, Gumijo ve que Wong llega al aeropuerto y está tan conmovido que mientras llora, le reclama que está actuando como un verdadero monstruo, no por su naturaleza sino por ocultarle que iba a renunciar a su amor. Ante esto, la protagonista asume su culpa y le promete estar con él el tiempo que le resta si él se lo permite. Wong exclama que sí y los dos se abrazan muy fuerte. Mientras tanto, con mucha tristeza, Joe se sienta a recordar la primera vez que Gumijo visitó el mundo humano y él tuvo que matarla para que regresara junto a las tres diosas. Ahora que vuelve, no puede creer que lo haya cambiado por convertirse en humana. Sin embargo, al final acepta que ya no hay más nada que hacer. Y para celebrar que los dos siguen en la tierra, Gumijo y Wong van a almorzar juntos y comienzan a hablar de que al día siguiente es la boda de la tía del muchacho. Durante esta boda, los dos son parte del cortejo de la novia. Luego, al terminar la ceremonia, ambos se toman muchas fotos y se divierten juntos. De regreso a casa, Gumijo guarda las fotos mientras afirma lo apuesto que le parece Wong. Se dice a sí misma que no puede creer que después de tantos años en el mundo espiritual, pudiera haber escapado para enamorarse de un humano. Mientras ella sigue admirando las fotos, Wong se da cuenta de que les queda solamente un día juntos. De pronto llega el tan esperado y famoso día 100. Wong se mira en el espejo y promete no llorar. En su lugar, quiere darle un gran día a Gumijo y mostrarle lo agradecido que está de haberla conocido. El chico va al encuentro de la joven y le pide que tengan una cita. Lo primero que se le ocurre es llevarla a la fuente, pero ese día la fuente estaba siendo reparada. Por suerte, tiene otra idea. Anochece y compra fuegos artificiales. Y mientras que los miran, la chica confiesa que son más divertidos que la fuente. Los dos se ríen y siguen conversando. Luego comienzan a caminar hacia el lugar en donde Gumijo reveló sus colas el primer día, la cancha de la universidad. Estando allí, cuando sale la luna, Gumijo cubre los ojos de Wong y le pide que recuerde todo como si fuera un sueño. Tras esto, le da un beso y luego se va. Luego, el muchacho se queda dormido en la cancha y cuando despierta recuerda las palabras de Gumijo, pero sabe que todo lo que ocurrió sí es real. Pasa el tiempo y en medio de un eclipse, Gumijo llama a Wong por teléfono. Cuando él escucha otra vez su voz, cree que está alucinando, pero ella insiste en que es verdad y que está a su lado. Después de buscarla con la mirada, se rinde y piensa una vez más que su mente lo está engañando. No obstante, en ese momento, Gumijo sí aparece y se abrazan mientras comparten la alegría de que ahora ella es humana y no tuvo que renunciar al final a su amor, pues las diosas así lo permitieron. Y hablando de final, así es como termina esta serie. Por favor, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa las notificaciones. Nos vemos en una próxima edición.